...especial de Teledeportes, recibimos el llamado de la familia de quien es probablemente Raúl, el futbolista más querido por el pueblo peruano, por Edison Flores, que lamentablemente la están pasando bastante mal, su familia paterna, se comunicó con nosotros y hemos tenido la posibilidad de apoyarlos. Hoy día por la tarde, hace unas horas, se acercó Raúl Romero hasta la residencia de la familia Edison Flores, donde estaba su abuelita de 88 años, lamentablemente, contagiada con COVID-19, luchando a Ferran Rosalaví, también el abuelo y aparentemente también el padre, don Carlos Flores, el padre de la orejita, con quien tuvimos un encuentro hoy día, contándonos qué está pasando en este instante tan complicado de toda la familia. Raúl, ¿cómo estás? Sí, Omar, el saludo para ti y para todos los televidentes aquí en este super programa de Teledeportes. Una realidad cruda, pero finalmente una realidad, ¿no? Recibimos el llamado, como bien nos dice Omar, de la familia de Edison Flores, por parte de padre, que está pasando, Omar, una situación bastante, bastante complicada, que no se la deseamos a nadie, no sólo por las carencias que puede uno percibir, sino por esta enfermedad que está atacando a mucha gente. Y dentro de estas carencias, pues, está lo que en este momento es vida, lo que es el oxígeno, que es tan complicado de conseguir en nuestra realidad, y nosotros de alguna manera hemos podido resolver el momento, pero esto no acaba acá, como lo dijimos, Omar. Sí, justamente tenemos en imágenes a don Carlos Flores, que es el papá de la orejita Flores, que lo conocemos hace muchísimo tiempo, y estas son imágenes de archivo donde está el papá, con el orejita que está en Estados Unidos, y en toda la madrugada se ha comunicado con nuestra producción porque estaban desesperados, como muchísima parte de nuestra población, por oxígeno. ¿Cómo conseguir el oxígeno para intentar aferrarse y superar a la enfermedad? Principalmente por la abuela paterna de Edison, con la señora Rosayolanda Pérez, de 88 años, que estaba con una saturación de oxígeno mínima, y pudimos conseguirle, con la ayuda del alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, que ha inaugurado una planta de oxígeno en ese distrito, y que gentilmente nos permitió contar con este balón de oxígeno y llevarlo a primeras horas de la jornada para por lo menos intentar mejorar la situación de la salud de la familia de Edison, donde aparentemente, además de la abuela y el abuelo también, quien está en pantalla, que es el papá de orejita Flores, también estaría infectado con el COVID-19, y no estaría del todo bien, Raúl. Sí, justamente, como decía, no solamente es el tema de la enfermedad en este momento, sino que algunas necesidades extras. Vamos a ver cómo se desarrolla justamente el tema, porque el señor nos pedía, por ejemplo, Omar, de que le encantaría y le gustaría, vamos a dar algún teléfono de contacto más adelante, que llegue algún apoyo para hacerle las pruebas rápidas, al menos, para elucidar sobre todo la situación del padre, del señor Carlos Flores, del padre de Edison y del abuelito, que ya también van a ver en unos estantes más, en unas imágenes, y aquí no estamos para juzgar a nadie, estamos para llevar una realidad que se viene viviendo en la casa de un futbolista tan querido. Aparentemente hay problemas internos, nosotros no vamos a tocar ese tema, pero lo que sí vamos a tocar, Omar, en este su programa, es la ayuda que necesita la familia de Edison Flores en este momento. Si se puede utilizar nuestra pantalla de teledeporte, el programa que ya cumplí 25 años en el aire, y que el papá de Edison Flores lo sigue permanentemente, y tuvo la intención a través de gente cercana a él, de comunicarse con nosotros y pedir, en cierto modo, lo que pide gran parte del país, que es la posibilidad de contar con el oxígeno, que ni el rico ni el pobre muchas veces lo tienen, que en todo el país es una necesidad imperiosa por la inmensa cantidad de casos positivos. Lamentablemente lo tocó al señor Flores, al papá, a Carlos Flores, papá de Edison Flores, y en la desesperación se comunicó e intentó también pedir ayuda. Imagino que también el gobierno de Japón quiere ayudar, pero está en los Estados Unidos, en Dallas, y es complicado. No es que consiga oxígeno simplemente levantando el teléfono, sino que acudió a nuestro canal... No. ...y pudimos conseguir el oxígeno. No, vamos a ver unas declaraciones más adelante... ¿Cómo fue entonces? ...que no ha habido comunicación. Ah, bueno. No ha habido comunicación, sí, justamente porque son imágenes calientitas que acaban de llegar, que están todavía trabajando en edición, que no ha habido comunicación por parte de Edison, no sabemos si por desconocimiento o por alguna diferencia, como digo, interna. Nosotros no vamos a tocar ese tema, pero sí, el papá más adelante nos comenta que aparentemente hay un distanciamiento entre padre e hijo lamentable, que en un momento como este, creo yo, en un momento como este, creo yo, se tiene que deponer todas las actitudes o diferencias que cualquier familiar o amigo tenga de lado, Marco. Bueno, si el papá te lo ha dicho a ti personalmente, a mí no me consta, pero si te lo dice el papá es porque aparentemente hay una ruptura en esa familia, pero bueno, yo no sé si en todo caso el Orejita Flores de Estados Unidos podría conseguir él, estando allá, el oxígeno para la abuelita, el abuelito y el papá, pero en todo caso son temas muy personales que tendrán que ellos dilucidar, pero por lo menos pudimos utilizar nuestras cámaras de teledeportes para conseguir lo que en ese instante requería la abuela, el abuelo y parte de la familia de Oreja Flores y llevárselo hasta su casa en Coyique para que tengan las horas suficientes para tomar alguna medida importante. Ya me imagino que con esta noticia está enterado de Edison Flores de lo que está viviendo su familia y si él lo tiene a bien, nadie te puede obligar tampoco a ayudar si tú consideras que no te corresponde, lo hará, ¿no? Si a ti te lo dijo el papá, a mí no me lo ha dicho, yo no lo conozco al señor, más que en entrevistas pasadas, pero si hay un tema allá más personal, que es algo que tú sabes y que yo no sé, en el caso tú tienes que informarlo, ¿no? Sí, justamente lo vamos a pasar en unos instantes las imágenes que están terminando de editarse, porque, bueno, lo que sí se puede notar es carencia, carencia económica para ser directos para justamente en este momento complicado que es lo que más se necesita, Omar. Vamos a verlo, Carlos Domínguez, por favor, si me confirma. Vamos a ver la primera parte cuando se da la forma en que llegamos a este barrio que es en la zona de Coyique, una zona bien alta de la zona 7, si mal no recuerdo. Así que, por favor, me confirma, Carlos, cuando ya lo tengas. Vamos a verlo, ya me confirmo, vamos a verlo. Hemos llegado aquí a una zona de Coyique, en las alturas justamente, y vemos aquí a fondo, Arturo, si me ayuda, por favor, una toma impresionante del frío que hace. Y este es el barrio, pues, de Edison Flores, ¿no?, que lamentablemente su familia está padeciendo el mal, el tema del oxígeno, que es muy, muy complicado de conseguir, la Municipalidad de La Molina nos ha podido brindar un balón de oxígeno para llevar. Esa fue la forma de llegar justamente a este barrio y nos da el encuentro el papá de Edison Flores. Vamos a ver unas imágenes más que hemos conseguido en exclusiva para americana televisión cuando le deportes en la casa de la familia de Edison Flores. Y en estos instantes justamente estamos viendo cómo se vienen preparando el cuerpo médico para atender a la familia de Edison Flores en esta zona de Coyique. El oxígeno es vida en este momento y nos hemos visto con la posibilidad, gracias al alcalde de La Molina, para poder acceder a este oxígeno que la familia, la abuelita y el padre de Edison Flores las necesitan en este momento en exclusiva a Panamericana Televisión con las imágenes. Bueno, esta es la parte, pues, Omar, en que llega el oxígeno todo, pero aquí viene parte de las declaraciones de Carlos Flores, el padre de Edison Flores. Cuando le preguntamos, pues, Omar, el momento más duro si le ha tocado vivir en ese momento de toda su vida. Él dice efectivamente que sí. Edison, que es uno de los tres hijos de usted, ¿se ha comunicado en estas últimas horas? No, 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 no se comunica. ¿Qué le pedía a usted a la vida, don Carlos? Salud, no más. ¿Salud? Paz, salud y felicidad, no. Y un poco de deporte. ¿Es el momento más duro de su vida que lo ha tocado? Sí, sí. Así es. Así es. ¿Usted vive acá con sus padres, me dice? Sí. Sí, acá yo con mis papás ahora. ¿Me hablaba de tres hijos que tiene usted? Ah, no, sí, mis tres hijos están en su otra casa. ¿Edison es el segundo? Sí, él le dice este. ¿Edison sabe que su abuelita está mal? Sí, debe saber, debe saber. Sino que de repente no podrá, porque también le... ¿De qué manera? No sé, se comunican con sus primos, o sea, sabrán. Yo no, no, no. No, yo veo lo mío, no. ¿Usted ha perdido contacto con él? Ah, claro, lamentablemente estoy aquí. Ya habrá algún momento. ¿Hace cuántos días está mal la abuelita? Desde la semana pasada, pero ya esta semana ya empeoró ya. Acá no se le pide nada a nadie, cada uno es... Cada uno tiene ya su... Ya son mayores y ven lo que hace, son nietos, no son... No son... No son... ¿No? Si quiere lo hace, si no quiere, no lo hace. Yo acá no... Como dice mi madre, no, si acá si quiere lo hacen así, no, si no. Si yo cometí un derrobo, mal, yo no sé, pero con mis sobras, yo estoy tapando todas mis cosas. Son momentos en que se tendría que dejar de lado las cosas, creo, ¿no? La sangre es la sangre. Ah, sí, la sangre es la sangre, pero lamentablemente no... No, eso es... Es el problema de cada uno ya. No es de nosotros. Ellos son hijos, ellos son nietos y... de ver a alguien. Ellos deberán, si lo pueden hacer o no. ¿Y dentro de ellos, por ejemplo, Edison, que es uno de los tres hijos de usted, ¿se ha comunicado en estos últimos años? No, 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 por ni... ni... no, 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 no se comunica todavía. Ya habrá, ya se comunicará en qué momento, ya no lo sé. ¿No hay posibilidad de conversar con él? No. No. Gracias, señor alcalde Molina Álvaro Paz y La Barra por este lindo gesto y que Dios lo bendiga por todo lo que está haciendo. Agradezco bastante a Teledeportes por este apoyo que me ha dado el libro. Le deseo bastante suerte y que Dios lo bendiga. Ayer nos llamaron justamente, pues, ustedes. Así nos vienen llamando cientos de personas. Pero lo que más toca hoy en el Perú es no tener indiferencia. O sea, el valor solidaridad es lo que tiene que resaltarnos, ¿no? Y esta planta de oxígeno móvil que le hemos lanzado recién ayer y que vamos a recorrer distrito por distrito justamente tiene como ese objetivo, salvar vidas. Bien, como...